Estas imágenes de archivo muestran cómo en el pasado quedaron las calles llenas de basura tras la realización del Festival Luces del Valle. Imágenes como estas no quieren que se repitan en este 2016 y por ello este año el Eco Festival buscará que la población tenga más conciencia. Los organizadores del festival se reunieron para finiquitar los detalles de lo que se tiene previsto hacer. A lo largo de la ruta para el tope nocturno y el desfile se colocarán 10 estaciones ecológicas, en las cuales estarán representantes de empresas privadas y universidades. La intención será cambiar el residuo sólido reciclable por confites. Antes del desfile va a haber un vehículo municipal con funcionarios de la municipalidad acompañados de los empleados de todas las empresas que también se sumaron. Van a salir antes y van a informarle a todas las personas que están ubicadas en la ruta sobre la recolección de basura que se va a hacer. Van a recoger la basura, se van a aportar bolsas para darles a las personas, se va a intercambiar por un popi o por una sorpresita a los niños y a las personas que están en las graderías en el recorrido. Le cambio este popi por la basura que tiene en sus manos. Sumado a ello se colocarán 10 estañones para la basura con el fin de que no se queden en la calle ni en las aceras. Por ello también piden que quienes estén en las graderías también depositen los desechos donde corresponde. La idea es hacer una actividad educativa donde buscamos enseñar a la gente que debe separar sus residuos y que debemos no depositarla en el suelo. Por eso el lema que hay ahorita a nivel nacional de no sea cochin. El problema es que cada vez que hacemos una actividad de índole cantonal es preocupante ver cómo quedan nuestras calles y nuestras aceras, totalmente colapsadas de basura. Entonces la idea es dar un ejemplo de que sí se puede, que debemos tratar de dejar nuestros desechos lo menos posible en el suelo. Sumado a ello este año al final de la actividad se contará con una barredora. La idea es que al final pasa el señor del centro de acopio, recogemos todo lo que reciclaba y una barredora va a recoger lo que se quedó en las calles, pero la idea es también que esa barredora no tenga que hacer ese día, ¿verdad? Que se todo en sus debidos separadores. ¿O sea, esa barredora va a ser un día después? No, el mismo día. ¿Al mismo día? Un mismo día. Terminada la actividad de una vez la empresa empieza a limpiar, pero ¿qué es lo que queremos? Que no quede ese desastre que han quedado en otro lado, ¿verdad? Que seamos realmente ejemplo de que nuestra población está cambiando su cultura y que se para los residuos y no la deja botada en las calles. Durante la iluminación del árbol y que desempeceta el 31 de diciembre se implementará el uso de más basureros. Con eso se busca que la municipalidad sea ejemplo. Queremos ser ejemplo en este tipo de actividades. Sabemos que el volumen de gente que se aglomera acá de hasta 50 mil personas, sabemos que es sumamente difícil, pero lo que no queremos es que se diga que la municipalidad no va a tener los espacios necesarios para que la gente deposite la basura. Entonces es una iniciativa en la cual vamos a trabajar fuerte. Queremos ser ejemplo en cuanto a lo que es esa disposición de desechos. Los organizadores hacen un llamado de conciencia a la población para que depositen la basura donde corresponde.